A su vez, conscientes nosotros que el mercado es un espacio vivo que va más allá de ser un eslabón importante en la cadena alimentaria y forma parte de una representatividad del territorio. Y bajo el enfoque territorial, nosotros empezamos a desarrollar el aprovechamiento de estas vías que habían sido desocupadas por comercio ambulante no formalizado y desarrollamos un programa que se llama Compra y Divértete en un espacio del mercado, que era el boulevard. Y mientras esperábamos el desarrollo de un urbanismo táctico, porque tenemos también planes en ese complejo de mercado. Compra y Divértete en un espacio de países. Unelujah. Un solar. UnBaby. Un analyst. Un Atl вопрос. Unventions no lien.